ok amigos ahora vamos a proceder a cambiar lo que es el botón aquí como podemos ver no enciende aún haciendo presión aquí para que encendiera y no está mal el botón lo que vamos a hacer nosotros vamos a reciclar lo de otro dispositivo estos son compatibles solamente son de le podemos llamar una polaridad de un lado viene tierra y en un lado viene positivo negativo y positivo va vamos ya nosotros hicimos el proceso de desmontar hay si gustan vela el vídeo completo el igual ya lo hemos destornillado y vamos a retirar vamos a retirar todo lo que su carcasa y vamos a ver que el botón de power está de este lado vamos a ver que el dispositivo si encienda vamos a generar un corto con estos uniendo estos dos pines que tenemos en esta parte ok 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 la reggae porque no me va a reconocer lo que es el este la pantalla ya no me la reconoció permítame porque la desconecta bueno estaba desconectada voy a destornillar esto levantamos poquito y volvemos a unir a colocar ahora si generamos el corto permítame está bien ahí está ahí podemos ver que el dispositivo si está enseñando sin ningún problema que retiramos vieron que generamos el corto en esta parte de acá retiramos hacemos un lado esto ya aquí vamos a pasar a lo que es la tapa vamos a quitar esta parte de acá este vídeo lo voy a hacer sin microscopio sin nada para los compañeros que estamos empezando ok y no tengamos microscopio retiramos cuidadosamente esto lo vamos a levantar con unas pinzas o un desarmador plano ya de preferencia como ustedes se les haga más fácil retiramos un poquito hacia arriba y listo podemos retirar esto si gustan igual hay flexores que los venden completos que vienen con esto esto solamente yo lo veo que se optaría cuando esté roto o cuando se haya mojado y hay que reconstruir pistas igual aún así reconstruyendo pues lo podemos este bueno aún estando roto y mojado pero podemos reconstruir las pistas o solamente que no tengas miedo de bajar el botón de ahí para allá pues no hay ningún problema te sale hasta más económico retiramos aquí levantamos un poquito pueden aplicar un poco de alcohol isocropílico si ustedes gustan o un poco de calor para que salga más fácil la parte de abajo en la parte de abajo trae como como este plastiquito esto es para que haga buena presión se pegue y tenga buena altura para hacer contacto al igual esto ya dependiendo ustedes si gusten bajarlo el fierrito pero en este caso yo no porque si no va a quedar así de flácido así de flexible y no nos va a servir yo en eso trabajé en esta prueba y así nos quedó ok entonces aquí vamos a ocupar un cautín de preferencia que sea estos de los larguitos para que tengamos mejores de temperatura vamos a aplicar lo que es algo de flux en nuestro botón este es el que si funciona lo vamos a aplicar bueno yo recuerdo que funciona verdad si no ahorita vamos a hacer la prueba con otro hago esto esperamos y listo miren así de fácil y listo salió sin necesidad de microscopio igual o herramienta más profesional giran por hoy al ojo del buen cubero aplicamos un poco más de flux en este aquí si pueden ver traen una pastillita en medio este ya no la trae aquí tienen una en la parte de aquí traen una pastillita negra volvemos a aplicar flux de los dos lados y procedemos a hacer lo mismo aquí puede que les tarde un poco más porque porque este como está el fierrito en la parte de abajo y por eso les puede durar un poco más y esto aquí ya lo retiramos rápidamente podemos colocar el otro botón o lo que pueden hacer es poner el botón encima ojo muy importante podremos hacer cambio de aleación de estaño también para que se les haga un poco más fácil y no haya ningún problema no lo quería hacer pero lo más recomendable es hacer el cambio de aleación listo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí escuchamos el clic, ya que eso no nos hacía al inicio. Aquí colocamos nuestra batería con cuidado. Miren, aquí con cuidado estaba haciendo presión yo y tenía un tornillo. Tengan cuidado con todo eso, a ver si no dañé la pantalla de este lado. Ahí vemos que está encendiendo ya el dispositivo. Y al parecer no se dañó la pantalla. Y aún así no lo podemos atornillar, falta un tornillo por dentro. ¡Suscríbete al canal! Listo, ahí vemos que no hay ningún problema. Esto no creo que sea el teléfono, la raya que aparece ahí. Ahí vemos que no. Vamos a presionar llamadas de emergencia. Y vemos que la pantalla, igual como la bajamos correctamente, no hay ningún problema, que se vean puntos blancos o algo por el estilo. Y aquí vemos que el botón está funcionando sin problema. Espero que les sirva. Si es así ya saben, suscribirse y compartir, ya que con eso nos motivan a seguir subiendo más contenido. Y aquí está el pequeño que estaba haciendo su problema. Ok, sin nada más que decir. Ahora sí me despido. Hasta un nuevo video. Bye. Chau.